Bien, pasemos ahora a ver otro tiempo verbal muy importante dentro del idioma inglés que es el progresivo también conocido como gerumbio que tiene el sufijo ing equivalente a las terminaciones españolas ando endo pero ojo no siempre que tu veas un verbo con terminación ing lo puedes traducir como ando endo veremos ese caso en temas posteriores ahora pasemos a ver el esquema que tenemos en el tablero present progressive tu ya estas familiarizándose con estos modelos matemáticos es un modelo de conjugación 1 1 3 3 quiere decir que hay 3 cambios 3 grados de inflexión y eso lo vemos acá es gozado en la voz afirmativa con los 8 pronombres tienes 3 cambios del verbo realmente el ar se repite no lo cuentas con un cambio y tienes un verbo con terminación ing entonces acá el verbo auxiliar o semi auxiliar va a ser el verbo to be ya sabes conjugarlo i am you are he is she is it is we are you are they are entonces ubicas un verbo con terminación ing de acuerdo a las diferentes reglas que se estén manejando vamos a ver las tres reglas principales para agregar el sufijo ing al verbo principal entonces aquí es importante que sepas que es morfología esto viene del griego morfo y logos la forma escrita de una palabra entonces acá yo te recomiendo que practiques tu lógica conceptual la abstracción de conceptos mediante desglose de palabras para eso debes tener en cuenta que es una raíz y que es un afijo la raíz será entonces la palabra principal aquí tenemos entonces una palabra principal que es happy y el afijo es prefijo prefijo si va antes alterando la palabra en este caso yo digo infeliz y antepongo la partícula un en este caso un sería un prefijo que entra a alterar la palabra raíz y si el afijo va después se llama un sufijo en este caso el sufijo es nex que convierte a un adjetivo en un sustantivo pasa de feliz a felicidad entonces sufijo y prefijo si yo te pregunto el ing que es el ing el ing entonces es un sufijo que tiene dos reglas vamos a ver tres reglas básicas que son reglas para agregar ing y luego veremos la regla 4 y la regla 5 que funciona para todos los sufijos ten eso en cuenta volvamos al tablero entonces las reglas para agregar ing rules for adding ing son primero agregar ing al verbo principal sencillo i am reading a good book yo estoy leyendo un buen libro yo estoy leyendo un buen libro lo que hiciste simplemente puede agregarle su fijo ing a la forma base del verbo leer sencillo hasta ahí no tenemos ningún inconveniente teniendo en cuenta cuál es la conjugación correcta del verbo luego we are learning a great deal estamos aprendiendo una cantidad esto es un modismo una forma idiomática que significa un montón una cantidad estamos aprendiendo un montón una cantidad es básico la regla número uno vamos a la regla número dos mira lo que dice if the verb ends in a mute e so draw a verb before adding ing si el verbo termina en una emuda entonces quítala deséchala antes de agregar la ing aquí tenemos dos verbos que terminan en emuda mira take y make que es lo que se pronuncia se pronuncia la k pero nunca se pronuncia la e entonces yo diría helen is taking a taxi helen está tomando un taxi le quitaste la e lo reemplazaste por ing básico sencillo dora is making a cake dora está preparando una torta sencillo básico hasta ahí no tenemos ningún inconveniente vamos por la regla número tres si el verbo termina en i sin importar si está precedida por una consonante o una vocal simplemente agrega la ing más que una regla es una aclaración porque cuando estamos hablando de presente simple si importaba si terminaba en y precedida de consonante o vocal aquí no nos importa no hacemos caso a la regla conservamos la y fíjate en este caso we are studying hard nosotros estamos estudiando fuerte estamos estudiando duro entonces termina en y precedida de consonante ahí tú no tienes cuidado simplemente le agregas y en eje y conservas la y he visto que los estudiantes cometen mucho el error de quitar la y de cambiar no lo dejas veamos el segundo caso he is praying for us él está orando o está rogando por nosotros entonces en este caso el verbo termina en y precedida de una vocal ahí también la conservas fíjate no nos importa si termina en una y precedida de consonante o vocal simplemente la mantienes he visto ese error se comete muchísimo por eso la mantengo como una regla que más que una regla sería una aclaración son las tres reglas básicas volvamos al modelo que es muy básico en la parte negativa negative ya te había dicho conservas el verbo tu vida en la segunda posición y siempre en la posición número 3 la partícula negativa esto es una verdad matemática del idioma inglés entonces para decir yo no estoy aprendiendo i am not learning o jimena ¿quién es jimena? jimena es ella jimena no está aprendiendo digo jimena is not learning o ellos no están aprendiendo mi papá y mi mamá my mother and my father are not learning es básico es una cuestión de lógica simplemente tú sigues el modelo y además las frases que quieras en interrogativo exactamente lo mismo te recuerdo que aquí cambia la pronunciación digo i am i am not am i am i pero dije anteriormente la pronunciación depende de lo que hay antes y de lo que hay después entonces en este caso estás aprendiendo digo are you learning está ella conduciendo is she driving entonces acá lo importante es que tú tomes muchos verbos y hagas muchísimas combinaciones te repito las reglas que tiene que tener en cuenta un estudiante en inglés primero aprende a decir una palabra de diferentes maneras cada palabra que aprendas ponla en diferentes contextos o cada expresión en diferentes contextos dale diferentes utilidades aprende a decir lo mismo de diferentes maneras todo lo que aprendas es útil ¿viste una palabra por ahí? métela a la base de datos siguiente maneja la lógica conceptual trata de desbaratar las palabras y mirar que palabras la componen desglosala en afijos en prefijos y se muy inquieto con las combinaciones combina para ver que resulta eso son algunos tips que si eres un estudiante inquieto y creativo le vas a dar un desarrollo mucho mayor al aprendizaje del idioma inglés ¿de acuerdo? vamos a pasar a otra parte y esa parte es las reglas para agregar ING como sufijo estas reglas 4 y 5 son muy especiales tenlas en cuenta no haches a la basura tampoco del 1 al 3 pero estas mételas en la mente porque no solamente van a aplicar para agregar ING como sufijo sino otro tipo de sufijos ED ER EST todo lo que venga después de cualquier palabra no solamente después de veros va a cumplir y va a seguir estas reglas 4 y 5 veamos en inglés en español y veamos una explicación si el verbo tiene una sílaba ENS en una sola consonante precedida por una sola vowel so double su última consonante antes de agregar ING ¿qué es en español? si el verbo tiene una sílaba termina en una consonante sencilla precedido por una vocal sencilla entonces duplica o dobla su última consonante antes de agregar ING quiero explicarte esto como por descarte quiero explicarte esto por descarte vamos a irnos ahí a la esquinita del tablero y veámoslo de esta manera yo tengo un verbo monosílabo TOC que es hablar es un solo golpe TOC como es por descarte termina en consonante sencilla NO era monosílabo pero no termina en consonante sencilla ahí no me sirve vamos con la otra LUK ¿es monosílabo? si es monosílabo termina en consonante sencilla sí, correcto termina en una consonante sencilla pero en seguido de vocal sencilla no no me sirve vamos intentémoslo con otro STOP el monosílabo sí, tiene un solo golpe fonético STOP termina en consonante sencilla sí pero en seguido de vocal sencilla sí entonces este es un candidato perfecto para doblar la última consonante antes de agregar ING ¿lo ves? es muy sencillo debe tener que sea monosílabo que termine en consonante sencilla que esté precedido de vocal sencilla y es un candidato para doblar la última consonante antes de agregar ING o cualquier otro tipo de sufijo veamos el ejemplo que tenemos acá my dog is running after your cat traduce el español mi perro está corriendo tras tu gato entonces yo veo que que es un verbo monosílabo termina en consonante sencilla precedido de vocal sencilla ¿qué hago? tengo que doblar la última consonante antes de agregar el sufijo ING vamos por la otra mavel is cutting some onions traduce mavel está cortando algunas cebollas ¿el verbo es monosílabo? sí ¿termina en consonante sencilla? sí ¿está precedido de una vocal sencilla? sí por eso le has doblado la consonante ahí es sencillo solo para verbos monosílabos pero veamos que sucede cuando estamos hablando de verbos de dos o más sílabas te lo voy a traducir si el verbo tiene dos o más sílabas termina en una consonante sencilla precedido por una vocal sencilla y además de eso tiene el acento el golpe fonético sobre su última sílaba entonces duplica su última consonante antes de agregarle ING ¿sí? veámoslo acá el verbo omit tiene dos sílabas porque la O aparte o omit dos sílabas she is omitting her mistakes ella está omitiendo todos sus errores termina en consonante sencilla correcto termina en consonante sencilla precedido de vocal sencilla sí precedido de vocal sencilla ¿qué debo hacer? debo doblar la última consonante antes de agregar ING ¿sí? veamos el siguiente caso BEGIN BEGIN tiene dos sílabas termina en consonante sencilla sí precedido de vocal sencilla también tiene el acento ¿al principio o al final? al principio quiero mostrarte esto acá arriba mira como pasa con otro verbo por ejemplo yo digo listen listen ¿dónde tiene el acento? listen yo digo listen lo bajo está al principio este cumple todas las reglas termina en consonante sencilla precedido de vocal sencilla pero ojo no tiene el acento sobre la última sílaba lo tiene sobre la primera entonces no es candidato este sí me cumple acá abajo la regla que es termina en consonante sencilla precedido de vocal sencilla tiene el acento sobre la última sílaba por eso doblé la última consonante entonces es I am beginning to understand estoy comenzando estoy empezando a entender ahí doblas la última consonante si tienes en cuenta ya las tres primeras reglas las dos reglas para duplicar las consonantes para todos los sufijos no solo para el ING entonces ya hay un progreso ahí importantísimo en cuanto al spelling tú sabes que spelling no solamente es de letreo spelling reúne muchas más reglas y esas reglas de duplicar consonantes son importantísimas ahí entonces estudialas prácticalas y haz muchos ejercicios ahora te voy a regalar un pequeño ejemplo de cómo se estructura una frase utilizando el progresivo en afirmativo negativo e interrogativo en las cuatro posibles respuestas que nos generan vamos al tablero en este caso dice Pili está cocinando en la afirmativa digo Pili is cooking Pili está cocinando en la negativa digo Pili is not cooking Pili no está cocinando interrogativo ya sabes el verbo va antes entonces yo digo is Pili cooking sobre el question mark al final de la frase puedes jugar así con cualquier tipo de conjugación con cualquier frase y yo te invito a que hagas eso combina haz lo mismo experimenta repite pronuncia el estudiante inquieto es el que aprende rápido entonces vamos a darle duro a ese proceso de combinación de ejercicio sé muy inquieto sé muy dinámico las respuestas son cuatro respuestas dos afirmativas o negativas una larga una corta ya sabíamos eso yes recuerda no me dices yes va la coma yes Pili is cooking colocas toda la frase afirmativa después del yes porque es larga afirmativa corta yes she is simplemente acortas y el auxiliar va a estar apoyando lo que sigue negativa larga no Pili is not cooking la coma cojas toda la frase negativa y la ubicas ahí después de la comita negativo corto negativo short no no dices not dices no coma chizan otra vez viene la parte corta tanto del pronombre que reemplaza a Pili porque es corto a brevio como el auxiliar que simplemente me está complementando todo lo que sigue entonces ya sabes practica reemplaza y haz combinaciones muchas gracias muchas gracias Gracias.